que ganarán unos arrancones entre el viejo McLaren 720S y este, el nuevo McLaren 750S. Lo vamos a averiguar al correrlos en el cuarto de milla. Soy Matt Watson y están viendo CarWow. Bien, les platico. Bueno, no, no, no les voy a platicar. Empecemos con Andy, también llamado The Car Filming Safety Guy, diciéndoles todo lo que tienen que saber del 720. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola Matt, ¿todo bien? Feliz de estar de vuelta. Gracias por regresar con tu 720S, que la última vez que hablé contigo no se había descompuesto, en qué, un año, dos años que ha sido dueño, que es algo muy inusual por un McLaren. Perdón, McLaren. ¿Todavía no se ha descompuesto? Bueno, ha habido algunas burbujas en los paneles, pero McLaren, gracias a la garantía, reemplazó el capó y las puertas. Lo volvió a pintar, me lo llevaron. Sin ningún costo, muchas gracias. Oje, así que algo ha salido mal, pero no fue mecánico. Sin embargo, había burbujas en la pintura, que me hace pensar que se estaba oxidando, pero no tiene paneles de metal, ¿verdad? Sí, tuvo algo que ver con la humedad en los moldes de carbono en los primeros McLaren. Eh, sí, pero todo fue hecho por ellos. Pero, sí, aparte de eso, todo ha sido genial. 20.000 kilómetros. Dame las frustraciones de ese coche. V8, biturbo de 4 litros, 720 cabezas de fuerza, 770 Nm de torque, 7 velocidades, doble embrague, 1.4 toneladas. Este coche tiene un motor similar, pero le incrementaron la potencia. Va a 750, y tengo más torque, como por 30 Nm, o sea, 800 Nm. Sigo con la misma caja automática de 7 velocidades y doble embrague, tracción trasera y el peso es bastante similar también. Hay otra diferencia que puede que importe en estos arrancones, porque le ayudará a controlar su potencia. Este tiene un diferencial de deslizamiento limitado. Mientras que ese coche, no, ¿verdad? Me temo que no. Es extraño, siempre me sorprendió que no tuvieran un diff esos autos. Siempre habían dicho que fue para reducir peso, bla, 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 bla. Pero aquí estamos, por fin aprendieron. Y le pusieron uno. ¿Por qué no le agrega tanto peso? Y de verdad que le mejora la tracción. Pero bueno, afectará a los arrancones. Bueno, lo vamos a averiguar, pero antes de averiguarlo, haremos la clásica prueba de sonido Carwell. Así que revolucionaré este 750. Suena bastante bien. Revoluciona tu coche, Andy. Sí, suenan bastante similares, ¿verdad? Oh, sorpresa. Y creo que este es un buen tiempo para empezar la carrera. Hago sobregiro al salir, pero... Engancho mejor. Y ahora lo dejo atrás. Creo que este puede ir más rápido. Y estoy muy seguro de que esté tan bien. No creo que tu coche haya enganchado tan bien ahí, Andy. Al contrario, el lanzamiento funciona y estuvo bien, pero sí. No tiene tanto una vez que sale. Bueno, ya veremos porque lo haremos otra vez. Así que yo lo enganché tan bien como podía. Creo que le puedo sacar un mejor tiempo. Y estoy seguro que tú le puedes sacar un mejor tiempo porque yo no iba tan adelante de ti. Solo fue ese lanzamiento inicial al salir. Sí, yo pensé que con tus mejores marchas que deberías tener, esas marchas más cortas, pensé que ibas a estar mucho más adelante. Ah, espera, Andy. Me estás diciendo algo que yo no sabía de este coche. Claramente no he investigado bien. O sea, también tiene marchas más cortas que tu coche. Puede que esté mal, pero... ¿No había algo de marchas cortas en el 765? ¿O tiene marchas diferentes? Puede que esté mal. Bien, le diremos al editor que ponga algo en la pantalla. Este coche tiene marchas más cortas y es así. ¿Por cuánto? Estuvo bastante cerrado, pero esto aceleró mejor. Eso estuvo mejor esa vez, tuviste un mejor lanzamiento. Pero aún así, te gané muy convincentemente. Me temo que sé. Normalmente haríamos un 2 de 3, pero ya acabaría el juego, así que ya vemos los primeros arrancones práctica y hagámoslo otra vez, así que 3 de 5. 3, 2, 1. ¡Oh, caracara! Al salir incluso le fue un poco mejor, pero aquí vamos. ¡Oh, ahí no me fue tan bien! ¡Oh, me va a ganar esta vez! ¡Buen trabajo! ¡Eso es a lo que me refería! Así que este coche tuvo un pequeño asunto al salir y perdió algo de tracción. Y después pasó a una superficie en donde saltó un poco, pero tú te fuiste, tu lanzamiento estuvo muy bien. Increíble, ya estoy en 35 grados para las llantas traseras, que seguro me ayudó, porque tú creo que tienes peceros. Sí, las mías dicen 38 en una, 35 en otra. Así que tú tienes algo de calor en esa Scope 2. ¡Hagámoslo otra vez! Me ganó al salir otra vez. Está saltando un poco otra vez, pero no es mi mejor tiempo. Se hace más lento. Bien, Andy, esto es algo interesante. Mi coche se hace ligeramente más lento y el tuyo se hace más rápido ahora que las llantas están más calientes. Estas Scope 2, una vez que están calientes, son muy buenas. Bueno, como dije, 3 de 5, vamos 2-2. Esta lo decide. Ay, salió un poco mejor esa vez. Así que soy muy honesto, Andy. Déjame revisar algo, comisarios. Pueden revisar que no salí antes. No, no saliste antes, creo. Me temo que ahí puede que haya salido un poco lento, Andy. Pero lo interesante es que una vez que salió de la línea, hay muy poca diferencia. Los movimientos eran muy interesantes. Antes de hacer eso, Andy, vayamos con los números. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el 750S ganó. Completó el cuarto de milla en 10.5 segundos. Al 720S le tomó 10.8 segundos. Ok, una carrera en movimiento. Segunda marcha. Desde 50 km por hora a la media milla. 3, 2, 1, ya. Eso fue muy interesante. Creo que tú ganaste. Por el más estrecho de los márgenes. Por un momento iba delante de ti y después atrás. Creo que eso fue lo que pasó. Y este en algún punto perdió algo de tracción. Y ahí fue donde me alcanzaste y me pasaste. Y ahí acabó. Sí, me equivoqué. Era una marcha, llegué al límite de revoluciones y le quitó algo de tiempo. Pero sí, interesante. Yo no perdí nada de tracción. Cop 2, amigo. Yo tengo Pirelis. No tengo que ser. Cop 2, la mejor llanta. Hagámoslo otra vez, sin un cambio de marcha equivocado. Bueno... Ok, otra vez. Segunda marcha. 50 km por hora. 3, 2, 1, ya. Eso es más rápido. Sí, sí, lo es. Creo que tuvo algo de sobregiro de llanta, pero es más rápido. Es un poquito cómodo, ¿no? Así son las cosas. Sabes que quitémosle la tracción al hacerlo desde 80 en tercera y ya no va a haber problemas con tracción. Y podemos comparar el torque y la potencia ahí sin tracción con tus mejores llantas. 3, 2, 1, ya. No necesariamente las llantas, ¿verdad? Así que tú se haces en modo track, ¿no? Estoy en track, SS en dynamic, manejo en track, track, en todo. Hagamos una más de esas, solo para quitarle todas las inconsistencias de la caja de cambios. Bien, aquí vamos. Llegamos a 80. Voy a contar. 3, 2, 1, ya. Ok, así que eso fue interesante. Creo que ahí no tuviese una buena aceleración al inicio, pero... Una vez que avanzamos, a pesar de que iba adelante, al final, ¿sí notaste que me estabas alcanzando? Sí, te estaba alcanzando una vez que avanzamos, sí. Así que creo que hay que hacer una más de esas en tercera marcha porque todavía no es concluyente. Última. 3, 2, 1, ya. La verdad, eso no respondió a ninguna otra pregunta. Creo que sí me estabas alcanzando al final, pero esta, de las dos últimas que hicimos, pude notar que no había ningún problema con la tracción, y el coche se desempeñó ligeramente mejor, pero estoy seguro que al final me estabas alcanzando, ¿no? Sí, sí, te estaba alcanzando como por un coche de distancia. Pero eso es lo que pasa con este coche y todo lo que le hemos hecho en esto, una vez que avanza, es un cohete espacial. En otras palabras, no solo tienes un McLaren que es confiable, tienes uno muy, muy rápido. Sí, me voy a quedar con él, me quedaré con él. Llevo como 5 años con este, casi 20,000 kilómetros. Lo uso todo el tiempo, es increíble, me encanta. Bueno, ahí está, no voy a comprar este nuevo. Ahora una prueba de frenado de 360 kilómetros por hora, cuando lleguemos a la línea, para toda la emergencia, el coche que para en la menor distancia, gana. Le pisé ahí tan fuerte como pude. Los dos tienen frenos de aire, los dos son de carbón y ya están calientes. Yo creo que ahí es la diferencia de llantas. Definitivamente, ves, es algo de seguridad al tener COP2. Ayuda a proteger a los peatones, una vez que se han calentado. Es una pena que no haya calentadores en los arcos de llantas para emanar calor y que se calienten más rápido. Si esa es una idea, puede que investigue eso. Pero bueno, eso fue muy interesante. Ese coche es rápido. No hay mucha diferencia entre estos dos. Y otra lección. Las llantas hacen una gran diferencia. No solo en acelerar y poder controlar la potencia, pero también frenar. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video. Quiero decirles muchas gracias a las personas que nos prestaron este coche. También tiene un canal de YouTube. También muchas gracias a Andy por traer su 720S. Una vez más, el desempeño increíble.